Vivimos tan deprisa que a veces hasta olvidamos respirar. Toma un momento, cierra los ojos y respira conmigo. Esta es parte de la campaña educativa y de servicio público Salud Mental es Plenitud, que presenta mediante imágenes y gráficas herramientas prácticas científicas relevantes para el cuido de la salud mental y emocional. Edni Ayala Rosado es la coordinadora de Aquí nos cuidamos y especialista en comunicación científica para Ciencia PR. Los mensajes principales son el manejo saludable de las emociones, el autocuidado para promover la salud mental y emocional y también la prevención del suicidio y la importancia de que se tomen en cuenta todos estos temas a la hora de hablar del bienestar de nuestras comunidades, más ahora que nos hemos enfrentado a episodios como huracanes, terremotos y apagones. La Asociación de Psicología de Puerto Rico está apoyando esta cuarta campaña. La presidenta Kevia Calderón destaca la importancia de la prevención en salud mental. Ya hemos sufrido el embate de muchas situaciones y la gente se está desgastando, ¿verdad? Por eso es tan importante campañas de esta naturaleza que provean herramientas y produzcan la posibilidad de que las personas vayan aprendiendo técnicas para el autocuidado, ¿verdad? Que se puedan ir identificando qué está pasando conmigo y cuándo necesito buscar ayuda. Porque salud mental es plenitud. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.